buenas hoy es domingo 20 de agosto y no te puedes perder mañana lunes el directo que voy a hacer con víctor a las 10 de la noche en twitch hablaremos de los últimos avances en tecnología así que no te lo pierdas y si te gustan los videojuegos estar el miércoles también a las 10 de la noche jugando a un juego de miedo lo voy a pasar bastante mal así que si tengo compañía pues mucho mejor así que recuerda lunes y miércoles a las 10 de la noche en twitch y bueno no me enrollo más aquí os traigo la curiosidad del día esta hoja artificial es capaz de producir oxígeno y os preguntaréis para qué vamos a plantar árboles y ya no pues la idea del que lo ha creado es usarla para generar oxígeno en viajes espaciales de larga duración además también quiere usar su creación en estructuras arquitectónicas la idea es que la hoja se integre a los sistemas de ventilación de los edificios para que haya una mayor cantidad de oxígeno y así mejorar la calidad de la aire qué piensas de esto y sin más dilación comenzamos con las noticias científicas semanales en las noticias del cosmos si en el anterior vídeo os comenté que marte pudo tener estaciones esta semana os traigo una cosita más esta imagen de marte revela que el planeta pudo haber experimentado periodos glaciales e interglaciales si os fijáis parecen formaciones parecidas a un glaciar muy similar a lo que se observa en la tierra donde los glaciares recogen rocas del paisaje y lo transportan a otro lugar además esta imagen también nos da información sobre la transición que sufrió el planeta hacia el ambiente frío y seco que conocemos ahora y hablando de enigmas del cosmos porque en el tú no se está quedando sin nubes según los astrónomos esto podría ser debido a la actividad solar han estado estudiándolo durante varios años y sugieren que neptuno podría estar siguiendo un ciclo solar de 11 años y han visto que cuando la actividad solar es muy alta aparece en las nubes como una respuesta a los rayos ultravioleta del sol pero cuando la actividad solar disminuye neptuno muestra su superficie muy despejada y en las noticias de tecnología este es ciberdo 2 y a diferencia del robot boston dynamics este es más parecido a un doberman pinche robotizado ha reducido su peso en un 40% en comparación con el primer perro robótico de xiaomi lo que lo hace más ágil y realista en su movimiento y lo más interesante es que ha duplicado la cantidad de sensores lo que le permite imitar a un perro real de manera más precisa oye y cómo lo han hecho entrenaron una base de datos con información de 30.000 perros simulados por inteligencia artificial imagina las posibilidades que se abren gracias a esta combinación de tecnología y robótica y hablando de robótica espera 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 porque vas a flipar este es robo y en un robot capaz de realizar tareas complejas como abrir cerrar recoger colocar y mucho más en entornos muy muy diversos su diseño está basado en la forma de exploración de un niño de tres años por lo que el robot es capaz de observar datos en internet como por ejemplo ver vídeos y así aprender una gran variedad de tareas lo más interesante es que todos los datos recopilados de esta investigación son de código abierto lo que fomenta la colaboración y el desarrollo de este proyecto y en las noticias de investigación médica han trasplantado con éxito un riñón de cerdo a un hombre con muerte cerebral para evitar el rechazo tuvieron que modificar genéticamente al cerdo y lo más interesante de esta noticia es que este riñón modificado genéticamente ha estado 32 días funcionando y aunque esto es todo un avance son necesarias muchas más investigaciones para poder llevar esto a la práctica clínica y espera porque te traigo una noticia muy top sabías que las plaquetas pueden rejuvenecer tus neuronas las plaquetas son un tipo de células sanguíneas muy importantes para la coagulación de la sangre y en el estudio vieron que estas plaquetas se agregan una proteína que rejuvenece las neuronas de ratones envejecidos de manera similar a los efectos que te produce hacer ejercicio físico esta proteína podría ayudar a personas que tienen algún problema de salud y por tanto no pueden realizar ninguna actividad física y en las noticias de biología puedes ver al eco en esta fotografía han descubierto una nueva especie que se camufla muy bien este pequeño hueco bautizado como euro platos garamazo es un auténtico camaleón natural y aunque fue descubierto hace 20 años en madagascar han tardado todo este tiempo en confirmar que es una nueva especie curiosamente la clave ha estado en su lengua mientras que otros gecos de su entorno tienen la lengua negra esta nueva especie la tiene rosa además de que la nueva especie es mucho más pequeña y tiene la cola un poco más estrecha pero no sólo los gecos nos sorprenden ojito los mosquitos también un estudio ha revelado una nueva diana para combatir a los mosquitos resulta que los mosquitos macho necesitan escuchar el zumbido de las hembras para reproducirse y aquí entra en juego la octopamina una molécula crucial para la audición y la detección de parejas en los mosquitos este hallazgo abre nuevas puertas para controlar la población de mosquitos y evitar la propagación de enfermedades como por ejemplo la malaria el dengue y la fiebre amarilla y en las noticias de geología una gota de mar puede preservar la historia geológica de nuestro mundo en un nuevo estudio han descubierto la relación que hay entre la composición del agua de mar y los procesos geológicos y climáticos los investigadores analizaron la sal marina formada en diversas épocas durante los últimos 150 millones de años y centraron sus estudios en el litio y por si alguien no lo sabe el litio es un elemento químico que se encuentra en el mar y hace mucho mucho tiempo había mucho más litio en el mar que ahora así que los investigadores siempre han intentado conocer el por qué porque antes había mucho más litio que ahora así que en este estudio después de analizar las muestras los investigadores propusieron que la disminución de litio está relacionada con una menor producción de corteza oceánica y una disminución de la actividad hidrotermal del fondo marino los cuales están influenciados por los movimientos de las placas tectónicas los resultados de este estudio nos cuentan sobre el pasado de la tierra y nos enseña cómo el mar y la atmósfera están conectadas un cambio en uno de ellos tiene un impacto en todos los demás y en las noticias del medio ambiente sabías que en la brisa marina hay microplásticos en un estudio analizaron muestras de aire de diferentes partes de la costa noruega hasta el ártico e identificaron diferentes tipos de plásticos en el aire los microplásticos no sólo provienen de la tierra también del mar el estudio revela que los microplásticos que hay cerca de la costa son liberadas al aire a través de gotas de rocío y burbujas de aire cuando hay tormenta o lluvia y ojito porque una parte de estos microplásticos vienen de la pintura de los barcos y es que en el estudio también encontraron productos químicos de pintura en el aire y todo ello junto afecta a la química y la biología de nuestros océanos así que mucho ojito y por último pero no menos importante te dejo dos preguntas para reflexionar qué piensas del perro robot de xiaomi y la segunda cuáles crees que son los límites éticos y morales de la modificación genética en animales te leo en comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que tengáis un buen inicio de semana un saludo